Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gente hermosa, un día aquí más en la ciudad de Nueva York. Ay, se me fue el autobús. Y es que hoy me dirijo a la escuela de mi nieto. ¿Por qué me mandaron a llamar? Bien temprano me avisaron que tengo que ir a la escuela. Y resulta que se ganó el premio del estudiante de excelencia de este mes. Pero no me avisaron y resulta que la Asociación de Padres y Maestros pues entregaron los diplomas desde la semana pasada y yo no recibí carta. La maestra no me dijo nada. Pero hoy voy porque necesito ver cuáles van a ser los planes para él para ahora que se gradúe del kindergarten. Y pues tengo que hablar con su maestra y con la principal de la escuela que es la señora directora. Estoy aquí desde... Ay, ya llevo a las 12. Se me fue el autobús. Y son 12 y media y todavía no pasa el autobús. Y es que hay mucha tardanza porque como están arreglando por todos lados la ciudad de Nueva York, muchos software no están funcionando. Bueno, la cita es a las 12 y media. Yo siempre me gusta irme. Pero recuerden que me queda hora y media. Son lejos. Y aquí es San Nicolás. Ya hemos pasado por aquí. Para que puedan ver. Esto es San Nicolás. Y aquí está el departamento de San Nation que es Sanidad de la ciudad de Nueva York en mi condado. Y aquí salen todos los carros que recogen la basura. Esta es la 215. Y voy a tener que tomar un taxi porque resulta... Esta es la décima avenida. Pues resulta que... No está trabajando el tren. Como la ven. Y bajaron a todas las personas. Y no avisaron. No sé si hubo un incidente o algo así. Bueno, voy a buena hora porque es la una de la tarde. Así que voy muy buena hora. Miren lo que pasó. Que como están haciendo reparaciones en mi condado. Pues resulta que... El tren lo cerraron de repente y no avisaron. Ay, pero aquí está bien lindo. Y bien frío también. Bueno, hay mucha gente que está haciendo reparaciones también por acá. Y pues ahí está la escuela que también no han terminado de arreglar. Y aquí pasa un río. Aquí pasa el río. Y está sólido. Pero ahí hay gente que está trabajando. Así que... No pasa nada. Me siento segura. Y pues sí. Voy a hacer un poco de tiempo. Porque mi cita... Es a las dos y media. Y es la una con quince. El taxi me cobró siete dólares. Porque la verdad estaba... Como a quince calles. Ya para llegar a la escuela. Se recuerdan de la escuela. Pues... El día está llueve y llueve. Va a estar lloviendo hasta las siete. Y pues allá están limpiando. Qué bueno que esto se vea bonito y limpio. ¿Verdad? Voy a aprovechar para mandar saluditos... Al canal de Vivi Vlogs. Mi amiguita Vivi. Muchos saludos. Les recomiendo su canal de ella. También el canal de Nancy Arbizu. Una chica mexicana que hace maquillajes. Maquillajes. Y reseñas. También para el canal de Health Beauty Estilo TV. Style TV. También muchos saludos preciosas. Y también tiene un canal de reseñas. De belleza. De sorteos. Apoya mucho a los canales también ella. Y también de vez en cuando hace vlog creo. Y tiene un canal muy variado. Muy bonito. Vayan. Visítela. Y también el canal de mi querida amiguita. Que también es... Ella es mexicana. Angélica M. Compartiendo. Le mando muchos saludos. Y también les recomiendo su canal. Ella hace reviews. Hace maquillajes. Sorteos. Es una muchacha encantadora. Y también no podía faltar. Mi amiguita preciosa. Maikita. Diecisiete cero siete. Que ya muchos la conocen. Ella hace DIY. También tiene un canal de belleza. Hace maquillajes. Y... Es una chica. Un amor de persona. Un amor. Todos los que la conocen saben que ella es un amor de persona. Le recomiendo su canal. También para el canal de Jesse Indeleble. Ella regresó. Ella había estado ausente un tiempo. Pero ya regresó. Así que le recomiendo su canal de ella. Es un canal de belleza. Un canal de... Que ella hace reseñas. Reviews. Am... Y maquillajes. Ella maquilla muy lindo. Y también apoya mucho, mucho a los canales. Así que... Si tú quieres que apoyen tu canal. Puedes visitarla. Aquí abajito. De este video estaré dejando. Sus links de todos ellos. Y pues ya la famosa. Y digo famosa. Lili Hernández. Esta preciosa chica. Que ya muchos la conocen. También ella apoya mucho a los canales. Es una chica encantadora. Ella es maquillista. Profesional. Y hace unos maquillajes muy, muy lindos. A esta hora los papis están viniendo a recoger a sus niños a la escuela. Y también quiero mandar muchos saludos y abrazos a el canal de esta linda cubana. Que vive en España. Se llama El Ricón de Lilián. Muchos la conocen. Ella hace DIY de manualidades. También hace maquillaje. Tiene videos de compritas. Tanto de materiales como de scrapbook. Entre artículos de belleza. Ella también hace sorteos. Es una chica encantadora. Y ya muchos, muchos la conocen. Así que para todos y cada uno de ellos. Un saludo enorme. También quiero mandar un saludo. Y recomendar el canal de belleza. De Carlita Álvarez. También tiene un canal precioso. De maquillaje. Perdón. Y aquellos edificios que se ven. Son proyectos de la ciudad. Ahí vive gente de bajos recursos. Y pues la ciudad les paga. Para el alquiler o parte. El alquiler. El día de hoy. Estamos a 43 grados. Y miren. Ya están. Retoñando las florecitas. Estas son el año pasado. Miren que lindas están ya. Parece como si. No hubiera caído nieve. Hace unos días. Miren. Ya están retoñando. Qué lindas. Miren estas blancas. Y pues. Felicíteme. Hoy es mi cumpleaños. Ya estoy vieja. Ya estoy vieja. La sí. Bueno. Les he compartido varios vlogs. Donde he andado de pachanga. Estoy muy consentida. Gracias a Dios. A mi familia. A mis amigos. Por los regalitos que me han mandado. A todas las personas que me mandaron. Un mensaje por Facebook. Instagram. Twitter. Cartitas que recibí. Hasta mi casa. Y los regalitos. Todo el cariño. Llamadas de teléfono. Y mensajero. Y eso que no tenga Snapchat. A todas y cada uno de ustedes. Muchas gracias. Corazones. Se les quiere. Se les valora. Por el tiempo. Ya casi nadie felicita. Lo único. La gente dice. Estoy de cumpleaños. Y te ponen un like. Y mínimo. Te ponen un happy face. O sea. Ya nadie te dice. Como antes. Feliz. Cumpleaños. Así que a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Por el tiempo. Y por el cariño. No sé qué calidad. Voy a tener en este video. Porque está lloviendo. Hay mucha neblina. Por aquí. Como está cerca. Ahí. Ya la montaña. El cerrito ese. Y miren. Esa parte de arriba. Esa naranjada. Lo que se ve aquí. Son cámaras. Aquí es área de blancos. Y de judíos. Esto es mahar. El alto mahar. Y miren. Esas son. Grosellas. Y yo creo que son grosellas. Y ya. Ya tienen. Frutitos. Esas son. Los. Los. Pajaritos. Y. Miren. Les traje. Dar una vuelta. Lo que hago. Tiempo. Porque mi cita. Es a las dos y media. Y por aquí. Yo no voy a encontrar. Pero. Ni siquiera. Un alma. Y. Tengo hambre. Y pues. Esto es todo. A la escuela. Ocupa. Un gran terreno. Y este. Es el río. El río por aquí. Y allá hay una casa. Como veraniega. Pero ya no me meto más para allá. Porque así. Aquí sí que está sólido. Y después del río allá. Corre una. Gran avenida. Ahí hay personas. Trabajando. Tirando basura. Hasta una señora. Y un hombre. Y bueno. Ya les enseñé. Por aquí. Y este parquecito. Es muy bonito. Déjenme decirle. Que en verano. Es muy bonito. Y pues. Les voy a contar. Porque. Vine hoy a la escuela. Pues resulta. Que mi nieto. Se recuerdan. Perdió. Casi un mes de escuela. Entonces él estaba muy atrasado. Por debajo. De sus compañeros. Pero con. El esfuerzo de él. Y la ayuda. De su abuela. Que le prometí sacarlo. Adelante. Pues resulta que ahora. Febrero y marzo. Febrero y marzo. Fue. El estudiante del mes. De toda la escuela. Pues sí. Estoy bien contenta. Por el esfuerzo de él. Fue estudiante del mes. De febrero y de marzo. Así que. Tengo dos diplomas de él. Que ya me las mandaron. Y miren. Ahí está la casita. Que les digo. Es un restaurancito. Ahí está la lancha. Y en verano. Ahí sirven comida. Es una casita veraniga. Y pues eso es pantanoso. Miren. Ahí uno se sume. Eso es un pantano. Y pues así es el área. En verano sentarte ahí. A disfrutar de. Del paisaje. Y este es un río. Huele horrible. Y pues esa es la historia. De mi nieto. Y ayer. No. Cuando fue. Antier. El viernes. No. Fue el viernes. Mentira. Y en un día. Yo le enseñé a sumar a mi nieto. Un día me llevó. Le enseñé a sumar. Con la mente. Nada de que deditos. Nada de que palitos. No. A sumar con la mente. Y es buenísimo para la suma. Lo agarró rápido. Es un método que me enseñó a mí. Mi mamá. Yo se lo enseñé a mis hijos. Y ahora a mi nieto. Ahí está. Una parejita de gansos. Unos gansos. Están hambrientos. Hola amigo. Y por aquí se sienta mucho más frío. Porque como está el río. Se siente bastante frío. Y pues me dijo la principal de la escuela. Porque fue con ella que hablé. Cuando me llamó para hacer la cita. Me dijo que me felicitaba. Por el gran trabajo que he hecho con mi nieto. Y por el trabajo tan grande de los padres también. Mi hijo a mi nieto le enseñé anoche a restar. Y en dos horas él ya sabía restar. Es un niño bien inteligente. Ya está leyendo. No muy bien. Se le entiende por el problema del habla que él tiene. Pero él está leyendo. Lo único que se me va a trazar va a ser para enseñarle a leer español. Porque ahorita estamos viendo que él aprenda inglés. A leer en inglés. Por los exámenes de la ciudad que él va a tener. Y está en 65% en su examen. Cuando entró a la escuela tenía solamente un 40%. En dos meses él subió bastante. Así que la verdad ha valido mucho la pena. Ya vieron la cantidad de tareas que le dejan. Y pues les platico esto. Porque para muchos padres que trabajan y tienen hijos y familia. De verdad, esfuércense. Y compartan con sus hijos el tiempo que sea posible con sus nietos. Ese tiempo ya no vuelve. Y como me dijo mi propio hijo. Mami, gracias a ti. Yo soy lo que soy. Y aprendí por ti. Y es verdad. Miren aquí la vista. En veranito. Aquí tomando un helado con el esposo. Con el novio. Miren que vista más linda. Este es el río. Y miren la ne... Bueno, no se ve. Pero hay mucha negrina. No está muy bonita la visibilidad. Pero hay mucha, mucha negrina. Y les quería compartir por aquí. Para que vean que Nueva York también tiene lugares bonitos. Y si ustedes ven muy limpio es porque es más... ¿Ok? No tiene nada que ver con otras partes de Nueva York. Allá ni se ven los edificios por la neblina que hay. Y está bien ventosa aquí. Y pues... Me despido de todos ustedes. Deseándoles un lindo día. Gracias. Muchas bendiciones a todos ustedes. Por el apoyo que le dan a mi canal. Pues estoy disfrutando de mi cumpleaños. Miren. Ahí hay muchas lanchas. Aquel puente da a otro puente que está hasta allá. No se ve. Pero da otro puente. Ay. Los gancitos. Ay. Ya volaron. No. Ya están. Y pues sí. Gente preciosa. Les mando muchos saludos. De aquí desde la ciudad. Que nunca duerme. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta pronto. Bye, bye. Chau. 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 ¡Suscríbete!